El sacerdote Jesús Orjuela, mejor conocido como el Padre Chucho, asegura que su misa está en un parque, está siendo saboteada por una secta llamada Los Testigos de Goku, que seguiría los preceptos de un personaje de las caricaturas. Pero ellos sostienen que sólo estaban disfrazados en el mes de los niños para recuperar el parque para el uso de ellos. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? El sacerdote Jesús Orjuela, mejor conocido como el Padre Chucho, que era el mismo protagonista de Dragon Ball Z. Estaba disfrazado de Goku, tocando una bubucela y otras personas estaban colaborándonos filmando. Goku apareció con las siete esferas mágicas del dragón, acompañado por un grupo de manifestantes al parque público del barrio Castilla, que aglomera más de 600 católicos para celebrar la popular misa del sacerdote Jesús Orjuela, más conocido como el Padre Chucho. Así como no se les permite a los chicos ir a jugar pelota en una iglesia, tampoco está permitido ejercer el culto en un parque público. Ferney Rodríguez, presidente de la Asociación de Ateos y Agnósticos de Bogotá, escoltó a Cacaroto a la manifestación pacífica que tenía por objeto reclamar el buen uso del espacio público. Padre lleva pasándose por la faja las normas de espacio público. Minutos después de la concentración en el parque, los manifestantes lucieron unas pancartas en las cuales le increpaban al Padre Chucho carecer de los permisos para el uso de espacios públicos. En ese momento la misa se vio interrumpida porque los feligreses comenzaron a atacar a los amigos de Goku. El grupo de manifestantes reconocieron que fue un acto incitador. Provocador sí, pero falso no. Mientras la actividad religiosa intentaba seguir su curso normal, los propios congregantes pasaron de la discusión de ideas por el uso del espacio público a los golpes. El Padre Chucho llamó a la policía. También le dijo a los medios de comunicación que una secta denominada los Testigos de Goku habían llegado a perturbarlo, a amenazarlo y a gritar improperios en contra del Papa Francisco. Quien instituó a la violencia fue el Padre Chucho. Él sabe que no tiene los permisos y terminó tergiversando totalmente la historia. Goku y sus amigos intentaron explicarle a la policía la norma de espacio público, pero el agente no llegó a calmar la situación, sino a sacar a los protestantes. Por eso nosotros estamos expresando. En los ojos del uniformado atacaron a un amigo de Kakaroto. Desde hace más de dos años, el Padre Chucho celebra las misas los domingos a cielo abierto en Castilla, pero de acuerdo con la documentación que presentó la Asociación de Ateos, todavía no tiene los permisos del distrito para ocupar el espacio público. Dice textualmente, vale la pena aclarar que el IDRD a la fecha no ha otorgado permiso de uso de este bien público. En diciembre de 2003, el Padre Chucho le dijo a Noticias Uno que no necesitaba permiso legal para celebrar la Eucaristía. ¿Cuándo usted va a sacar el permiso que legalmente se necesita para hacer la actividad? Yo no le pido permiso ni nunca le voy a pedir permiso. Yo solo le pido permiso a Dios. Cuando yo sostenía la pancarta, hubo unas personas que se hicieron enfrente mío y empezaron a hacerme el exorcismo. Me pareció bastante gracioso. Así como otras personas que se hicieron atrás mío y empezaron a decir, no, 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 miren, ese es el logo de Satanás, es satánico, marihuaneros. Néstor Díaz agregó que se disfrazó de Goku porque los parques públicos deben ser disfrutados los domingos por los niños y no por actividades religiosas sin autorización del distrito. De manera que no existe la guerra santa que proclama el padre Chucho, sino un reclamo por el espacio público.